Nadie sale, nadie sale, nadie sale, me acompaño a la comisaría. Uy, no me pongas así, no me pongas. A la comisaría, a la comisaría. A la comisaría, me acompaño a la comisaría. ¿Cuánto puedo atrever? Se encuentra el cantante Tony Rosado, que al parecer estaría participando en el evento del Templo del Vallenato. En este momento se le traslada a la comisaría de Bocanegra para ciclar en identificación. El operativo se realiza al mando del Mayor Montoya Sánchez. Con el apoyo del Escuadrón de Emergencia.